En el silencio pregunto Quiero decirte, nada nuevo que no conozca Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar Que cada día te quiero más, lo sabes bien de sobrar Y aunque intenten separarnos, no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Y aunque intenten separarnos, no podrán lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Solamente tú me haces sentir Algo que jamás había sentido Es un cosquillero no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos No podrán derrumbar este amor de los dos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Yo la guitarra Yo la guitarra Sirvia Juliana Messi La consentida Está bien Está bien Sabía que un día iba a pasar No pensé Que tan pronto llegara el final Tu partida Tu partida Puedes Puedes venir llorando Yo te consolaré Ven mañana si quieres Aquí te esperaré Porque te espero Porque te juro que yo no sé ¿Qué pasará si tú no vuelves No vuelves No regresas No regresas A mi vida Me matará el dolor Lo sé Si no decides regresar No tardes Vuelve pronto Vuelve pronto Para amarte Ven Ven Que sin ti No puedo seguir Ven Que sin ti Ya no hay vida Ven Que sin ti No puedo seguir Ven Que sin ti Ya no hay vida Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Música 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 Me ilusioné, sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos, son extraños y mágicos No me creerás y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas, pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado, me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor, me gustaría tenerte besándome Y adorándose Y adorándose Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece música Cobarde tu hilo se al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir? Yo tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonar Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Oscar Cantillo Sentimiento 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 Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Corazón si querer no puede Corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Música Después de amar Hay tristeza en mi alma Después de tantas promesas perdidas Hoy te alejas Te vas de mi vida Que ironía siente mi alma al despertar Siento algo muy dentro Y me trastornar No puedo creer que esto suceda Como puedes ser capaz De hacerme tanto daño así Tú te vas Tú te vas de mi vida Y yo te sigo amando Tú te vas de mi vida Y yo te sigo amando Y es que me siento morir Al ver que quiero hablarte Y me ignoras Decime que ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo No te puedo olvidar Mientras que yo Suave brisa Que te vas por la mañana Ve y le dices Que sin ella No soy nada Ve y le dices Que en las noches Ya no duermo Y que me ahogo En este mar De sentimientos Ve y le dices Que no lloro más Que no queda Ni una lágrima Que ya todas Las he derramado Por su adiós Sepultó mi risa Su partida Su partida Que me duele su partida Que si no regresa No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Ve y le dices Que regresé Que me duele su partida Que si no regresa Pronto yo me muero No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir No puedo vivir Te he esperado tanto, tanto este momento Han pasado tantos meses, hoy que estás aquí me sorprendo Mira como hemos cambiado en este tiempo Tu cabello está más largo, y yo un poco más delgado Pero vivo aún luchando Cuéntame de ti, el brillo de tus ojos no es igual Hoy que haces aquí, dijiste que no ibas a regresar Si aquella tarde que lloré, tu rostro era todo felicidad Y que junto a él, partirías a tu mundo ideal Y ahora como hago para escuchar tus palabras si mi vida ya ha cambiado Y mi vida se acaba de ver que tus ojos son llanto y te tengo aquí en mi mano Yo puedo perdonarte pero no puedo mentirte aunque todavía yo te amo Esta vez yo partiré, esta vez yo soñaré De esta historia triste yo me olvidaré Quiero ser feliz Y olvidarme que te quise Tan solo, tan solo que puedo sonreír Aunque todavía no estoy amando Porque sin ti, porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor Para mí Para mí Quiero ser feliz Quiero ser feliz Aunque sea un camino largo Para llegar hasta el fin Aunque todavía no estoy amando Porque sin ti puedo vivir Buscaré otro amor Buscaré otro amor Para mí Para mí Para mí Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que pasó De la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo Que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Y me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca Niegues que yo te amo Oh, 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 oh Música Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro, porque mi novia ayer me abandonó. Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado, o acaso fuiste injusto, con su amor. Amigo, te equivocas, es todo lo contrario, fui cariñosa y me porté muy bien. Música Yo que bien te conozco, sé que eres detallista, si le obsequiaste algo, dímelo. Amigo, un osito dormilón le regalé, y un besito al despedirse ya me dio. Música Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Música Por eso un enamorado no debe demostrarle todo a una mujer, y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder. Música Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla. Música Ay, hombre Y es que la sigo queriendo Música Este es mi sentimiento para ti Música Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar Música Que formas que no intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Música Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos Música Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no escondir Música Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Música Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Música Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Música Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Música Música Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro Olvídala Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Atráscala de ti Es justo otra ilusión Música Y es que no dejan los recuerdos Música Si yo le enseñe a amar Si yo le enseñe a amar fue su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí dentro del corazón Olvídala de oro Olvídala Olvídala Atráscala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro Olvídala Atráscala de ti Es justo otra ilusión Música Música Ojos expresivos Caritas son dientes Mirada agradable Por eso aquí tienes Lo que me pediste Que en ti me inspirara Una canción linda Que llegara al alma Por eso me tienes De ti enamorado Yo componía alegre Pero ahora romántico Y quien no se inspira Al verte linda Con esos huequitos En tus mejillas Con esos deseos Que sean míos Y que se acompañen De caricias Y quien no se inspira Con tus manos Que añoro Que añoro tenerte Entre mis brazos A quien no le gusta Tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita La 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 Con esos deseos que sean míos y que se acompañen de caricias de mujer bonita Un año pasa sin besarte, sin verte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo la tristeza inmensa, invade mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amo que me enviasen cartas Ven y dímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografía no puedo tocarte, mucho menos darte amor Ven tú porque a nadie se adora, ya te ando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú y asesina la duda, ven tú y asesina la duda Ven tú mi amor, ven por favor Ven tú mi amor, ven por favor Regálame una noche llena de ternura Y deja que mis manos acaricien tu piel Sin miedo que lo nuestro no es una aventura Como cualquier desliz que tuve en el ayer Demuéstrame que un día fui tu sol, tu luna Y quien necesitaste para caminar Tu pan de cada día como tu fortuna Como te me entregaste besándome igual Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Yo sé que mis deseos son como la miel Amante y natural como lo puedes ver Así mismo en mi cuerpo cuando se me entrega Regálame una noche ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándote Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche muy llena de amor Una sola noche llena de pasión Una sola noche llena de ilusión Solo dame ahora ya que tú te vas Solo tú y yo en la habitación Tú abrazándome y yo abrazándome Serás para mí y yo para ti Aunque en la mañana te alejes de mí Una sola noche Una sola noche Ven, nuestros amigos Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Le hacen daño a nuestro amor Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupe Yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hablen mal de mí Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz ¡Ay, hombre! Luis Ernesto Y yo, Juan Loro En Benellín Gerardo Pascón Jorge Gómez Y Willy Santamaría Mis amigos Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé, mi amor Si volverás Y perdóname si estoy llorando Es que te siento mi soledad Se entristece mi vida Porque eres mi felicidad Piensame Donde tú estés Piensame Yo soy tu amor Pasarán los días y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz Mi amor En Cartagena Rocia Fuentes Y en Maichao Álex y Guarán Hoy quisiera escucharte A pesar de los años Como has estado en la vida sin mí Es muy extraño Y te juro Siento morir Me ha quemado el silencio Por querer preguntarlo Si acaso encontraste una ilusión Yo no he podido olvidarte Quiero llorar Como quisiera Abrazarte de nuevo Y decir que te quiero Como lo hice siempre Que comprendieras Que mi mundo es difícil Porque ya tus labios No pueden besarme Déjame hablarte Ven quiero amarte Dame tus besos Como el primer día Que muy dura la vida Que me mata tu olvido Quítame esta agonía O Dios vuelve conmigo Ven y dime Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Yo no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Que no quisiera Sin ti mundo ni destino Ni un camino lleno de rosas Si no estás tú Ven y dime Que me puedes amar Que me puedes amar Quiero abrazarte Besar tu piel Ven que me consume La soledad Y que me quieres Igual que ayer Igual que ayer Ay vida mía Ay vida mía Hermoso cañaguato florecido Si pasa Si pasa dile Que le deje la paz Por favor Envejecele el camino Que pise de tus flores Al andar No quiere nada No quiere nada de mí Ni mi adiós Quiso aceptar Tantas veces le mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse lo sé Como buen guajiro yo Mi guajira la pagaré Ay hombre Olvidarla es imposible Ay hombre Esto para mí es terrible Ay hombre Sin su amor yo no soy nada Ay hombre Que vacío hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro o si canto Con penas Te voy a perder Después que tanto iba a ganar Ay hombre Olvidarla es imposible Ay hombre Esto para mí es terrible Eh 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 Sé que no soy El lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy Aquel que te quiere tanto Sé que no soy El más tierro el que te llena de detalles El que finge para hacer feliz tu vida Pero si soy Aquel que te quiere tanto Por tonterías De mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Dices que ya no puedes aguantarme Que de mi te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú ¿O acaso no entiendes? Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti ¿O acaso no entiendes? Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Olvida todo y ven a mí Ven a mí Que quiero hacerte feliz Susana, Daniela y Marcela María Con cariño Puedo besarte feliz Puedo besarte ahora Mi amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustan más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustan más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Para Víctor Pizzotti Y Rocha En Cali La llevo contigo Que hoy me gustan más La llevo contigo Que hoy me gustan más Que hoy me gustan más Que hoy me gustan más La llevo contigo ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convertirte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo La llevo contigo